La OTAN es una alianza política y militar entre Estados Unidos y una gran parte de los países europeos. Actualmente la OTAN está formada por 30 países. Los primeros países en ingresar fueron Bélgica, Noruega, Canadá, Países Bajos, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, Islandia, Francia, Luxemburgo, Reino Unido e Italia. A partir de 1952 la OTAN fue sumando nuevos integrantes, entre ellos Turquía, Grecia, Alemania, España, República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte, siendo estas dos las últimas a incorporarse a la organización.